El día de ayer se desató una polémica después de un Twitter que publicó Sasha Sokol, en donde ella comenta de un supuesto abuso de Luis de Llano. Se había comentado también, hace mucho tiempo con Toño Berumen, en cuestión de ustedes, en cuestión de Mercurio, que supuestamente le traban a ustedes favores sexuales. Es una situación muy fuerte, pero me gustaría mucho que la comentara Alex y Ben. Para las preguntas sexuales que tenías interés, si le vamos a hacer favores sexuales a Garriel Soto, porque es muy guapo. De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano. Y en cuanto a lo que sí nos concierne y nos corresponde, Toño Berumen siempre fue una excelente persona con nosotros. Creo que aquí hay varias bandas. Está Tierra Cero, Mercurio. Toño siempre fue un tipazo con nosotros, lo siguió siendo hasta ahorita. De hecho, gracias a él podemos utilizar el nombre de Mercurio y le estamos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros. Y de verdad, nosotros lo único que vimos de Toño siempre fueron buenos tratos, amabilidad y nos trataban como unos hijos. Entonces, de repente que digan cosas así, que suben cosas así, nos saca un poco de onda porque es totalmente distorsionado a la realidad que nosotros vivimos ahí. Y nosotros sí estuvimos ahí. Y nosotros sí trabajamos con él. Entonces, lo que te podemos decir muy claramente, creo, de parte de nosotros y de todos los grupos que trabajamos con Toño aquí, Total admiración para Berumen. A mí me abrió las puertas de su casa, desayunaba con su mamá todos los días. Entonces, ya verás, feo comentario, pero yo de Berumen tengo nada más que agradecer. No, son varias preguntas. Elías, me parece un tanto misógina la contestación del condón del señor Luis de Llano, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer y muchas mujeres van a venir aquí a este recinto. Pero justo en ese sentido, porque hay muchas goibantes que compartieron el nombre de Toño Berumen y que ahorita, y años atrás, justo en pandemia, salió mucho a relucir el nombre de Toño Berumen. Y varias personas, incluso Jesús, que estuvo en M5 en la última parte, también mencionó esta cuestión de pronto de abuso. Mauricio Martínez lanzó un tuit ayer haciendo acusaciones a Toño Berumen, e incluso mencionando el nombre de Eduardo Berastegui, que también compartió grupos como Cairo, que es amigo de Alexis Rubén. Ponen las manos al fuego por el nombre de Toño Berumen y la cuestión de... A ver, primero, para aclarar el mundo, a mí me parece un poco tendenciosa la pregunta, más bien. No que esté cargada de misoginia. Simplemente, ¿cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche si aquí no hay ningún miembro de Timbiriche? Entonces, pedirle su opinión a alguien de algo que desconoce o no puede saber, se me hace un poco absurdo, ¿no? En cuanto a eso. Y la verdad, nosotros apoyamos a cualquier tipo de persona, que cada quien vive su realidad. Nadie puede meter las manos al fuego por nadie. Es como si yo te digo, tú puedes meter las manos al fuego por tu tío Pedro. Pues no, no estás con él 24 horas al día ni vigilando. Simplemente estamos hablando de la perspectiva de lo que sí nos tocó ver, de lo que sí nos tocó vivir. Y bueno, pueden suceder otras cosas, sí, hay una letora de posibilidades que pueden pasar. Pero nosotros, la verdad, siempre nos sentimos muy cuidados, muy protegidos. No dudamos tampoco que le haya pasado a muchas personas en el medio. No solamente en la música, en la televisión, en la radio, este tipo de historias salen. Y nosotros, lo que sí queremos dejar muy claro es que nosotros estamos del lado de las víctimas, ¿no? De las personas que levanten la voz y que digan y que lo cierren, nosotros vamos a estar de sus lados siempre. Pero no por eso podemos dejar de decir la realidad y la verdad de las cosas que nosotros vivimos, ¿no? Entonces les pedimos un poco su comprensión y su aceptación en que acepten que lo que estamos diciendo es la verdad. Y a todas las víctimas siempre levanten la voz porque esa es la única manera que va a cambiar. Nos dio muchísimo gusto ver ayer a todas las mujeres saliendo a la calle. Creemos firmemente que es lo que tienen que hacer las mujeres. Esa es la única manera que vamos a poder despertar como sociedad. Y que se va a poder permear la cultura. Porque tal vez en nuestras casas nos educaron muy bien a tratar cómo se trata una mujer, cómo se trata otro ser humano. Pero en muchas casas todavía no llega a eso. Entonces justamente las cosas que se hacen en países como México, como la marcha de ayer, felicidades a todas las mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así se va a ir poco a poco permeando esta educación y esta cultura a la sociedad. Y creo que lo vamos a lograr juntos, ¿no? Porque nosotros, de nuestro lado, casi todas nuestras partes, ya sé que Anderita dijo que tenemos muchos fans hombres. Es correcto, pero la verdad la mayoría son las mujeres. Y ahí sí metemos las manos de apoyarlas y estar con ustedes. Bueno, las dos preguntas. La primera vez me gustaría hacerse la euforia. Quisiera saber, hace poco se reunieron. Tuvieron, me parece que dos o tres conciertos en un foro ahí por los agentes. Y les fue muy bien. Los dos compañeros que estuvieron con ustedes se regresaron a Venezuela. Quiero saber si tienen chance de hacer alguna gira aparte ustedes como brujo, ¿no? Aquí en México o en Latinoamérica. Esa es la primera para ustedes. Y la segunda, la quisiera hacer a Pablo y a Roberto de Cairo. Si bien lo de Toño Perman fue en anonimato, lo que no fue en anonimato fue el Twitter de Mauricio Martínez hablando de Eduardo Berástegui, que acudía a orgías, ¿no? Y que inclusive incitaba a jovencitos a que lo acompañaran y vieran muchas situaciones, pues, detestables, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? O más bien, ¿qué le pueden decir a Mauricio Martínez que ha quedado así de sus compañeros? A ver, creo que durante 20, por lo menos nosotros, desde 7 años, creo que hemos aprendido a darle importancia a las cosas que realmente le tenemos que dar importancia. Las cosas que carecen de veracidad y que realmente no nos suman, las hacemos a un lado simplemente y nos apocamos a lo que realmente vale la pena, lo que realmente suma y lo que realmente, porque realmente estamos aquí, que es cantar, dar el amor a la gente, darle un proyecto padrísimo de unión y sobre todo después de esta pandemia. Entonces creo que lo negativo, lo escuchamos, pero lo hacemos a un lado. Bueno, mira, de verdad, por parte de Cairo, lo que acabas de mencionar, no te puedo decir, obviamente, nada al respecto. Digo, como han dicho, le agradecemos mucho a Toño Berú por todo lo que ha hecho, por lo que ha formado y simplemente estamos aquí para recordar los viejos tiempos, traer alegría y que la gente pase un momento para atrás. Exacto. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía y en ella te vería. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Ahora sí, después de eso, tan bonito. Una pequeña probadita de lo que van a ver el 25 aquí en la Arena Ciudad de México y el 2 de abril en Arena Monterrey. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que hoy lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. Gracias a todos los medios de comunicación por darnos este tiempo maravilloso. Gracias.